Un abrazo de una para nuestro alcalde, el amigo Adriano, Germán, Meléndez y todos sus regidores. ¡Chau! ¡Sí! ¡Hey! ¡Ya llegó para ti! ¡Grupo, grupo! ¡Vamos, Paísano! ¡Buenas noches! ¡Soy mi querida de Chatoja! ¡Gúzalo! ¡Sallago Producciones! ¡Sallago Producciones! ¡Sallago Producciones! ¡Y Radio Estéreo San Martín! ¡Quién quería que me desperté! Besaba yo dormidita y de repente desperté. Con un sueño muy extraño, no sé lo que me pasaba. Con un sueño muy extraño, no sé lo que me pasaba. Soñaba que me ha robado mi tesoro más preciado Soñaba que me ha robado mi tesoro más preciado Que un negro se le escapaba, su delito cometía Que un negro se le escapaba, su delito cometía ¡Báilalo! Y por delante, por detrás, el negro se aparecea Y por delante, por detrás, su delito cometía Y por delante, por detrás, el negro se aparecea Y por delante, por detrás, su delito cometía ¡Ay, negro! ¡Bandido! Y por delante, por detrás, el negro se aparecea Y de repente desperté, estaba solo dormidita Y de repente desperté Con un sueño muy extraño, no sé lo que me pasaba Con un sueño muy extraño, no sé lo que me pasaba Soñaba que me ha robado mi tesoro más preciado Soñaba que me ha robado mi tesoro más preciado Y de repente desperté, no sé lo que me pasaba Y de repente desperté, no sé lo que me pasaba Y de repente desperté, no sé lo que me pasaba Y de repente desperté, no sé lo que me pasaba No sepa, chequea, chequea ese pasito Mira, 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 mira Ay, que calor, que calor Sino muchachos Pero que cinturita Dale con bastante sabor pa' ti Me gusta, no cinturita No me encanta, no cinturita Saludos y señores Continuamos la celebración por todo esto